Buenas, buenas, yo soy Noah y hoy estoy en Project Zumboy. En esta ocasión os traigo una guía completa de los lugares más extraños y raros de todo este juego. Así que si quieres conocerlos, quédate porque comenzamos. El primer lugar extraño, raro e interesante del vídeo es la pista de carreras de West Point y de Louisville. Un lugar que se encuentra bajando la ciudad de West Point, pasando el río y casi llegando hacia la ciudad de Louisville. Y bueno, como podéis observar en pantalla, se trata básicamente de un circuito, ¿vale? Es un circuito bastante extraño y bastante raro de encontrar en el mundo de Project Zumboy, donde podemos probar con nuestros amigos en multijugador los coches que acabamos de mejorar y reparar, ¿vale? Así que bueno, si buscáis un lugar del mapa que no tenga demasiados zombies, pero que sí que tenga un buen espacio para probar el motor de vuestro coche, realmente la pista de carreras de West Point y de Louisville es uno de los mejores lugares de todo el juego, como estáis observando. Tiene varias áreas, como por ejemplo por aquí tenemos un aparcamiento, luego hay una parte donde podemos empezar a probar los motores de manera más sencilla y también algún que otro edificio donde conseguir pues tener algo más de estabilidad a la hora de dormir. Así que realmente es un lugar muy curioso de estudiar, de probar y de visitar, ¿vale? Así que bueno, en el primer puesto de lugares extraños tenemos la pista de carreras de West Point y de Louisville. En el puesto número 2 de lugares más extraños de Project Zumboy, nos encontramos con un sitio que comparte top en el otro vídeo que he hecho en mi canal de lugares más peligrosos. Y es que estamos hablando de la base secreta de Rosewood. Podéis ir a ver el vídeo de lugares más peligrosos porque también allí hablo de ella. Para poder llegar a este sitio tenemos que encontrarnos en la ciudad de Rosewood y poder desviarnos a la parte noroeste por aquí de la ciudad. Nos vamos a encontrar con un pequeño camino de tierra, el cual si vamos siguiendo por lo ancho y largo del bosque, nos vamos a acabar encontrando con el lugar que os estoy explicando, que es bastante extraño, a la parte peligroso. Y bueno, como ya expliqué en el top de lugares más peligrosos, que podéis ir a verlo que está en mi canal y está muy bien el vídeo, este sitio es muy complicado de intentar estudiar y visitar, ya que está completamente lleno de zombies y es un sitio muy peligroso. Va a estar todo completamente vallado por vallas de metal que van a defendernos de los zombies, pero también nos van a molestar a la hora de movernos de manera libre por el mapa. Asimismo, vamos a tener una cantidad de zombies bastante poderosa y un pequeño edificio central donde pueden encontrar algo de loot y alguna que otra cosa interesante, aunque seguramente que también os llevéis algún que otro susto como estáis observando. Es un sitio bastante extraño, gente, porque realmente estamos hablando de una posición en el mapa que para poder llegar a ella tenemos que movernos muchísimo e ir por el bosque en el camino que os he comentado. Y también tenemos que tener cuidado ya que si pasan varios meses en Project Zomboid, el camino se va a llenar de árboles y vamos a tener que limpiarlo, ya que de lo contrario no vamos a ser capaces a llegar a este sitio. Y bueno, uno de los puntos positivos que tiene la base secreta del bosque de Rosewood es que podemos posicionar una base de manera bastante sencilla, ya que es un lugar muy aislado donde si limpiamos las hordas de zombies que hay a nivel inicial nos vamos a quedar con un sitio muy bueno a la hora de sobrevivir a largo y a medio plazo. Así que en este puesto de lugares más extraños de Project Zomboid nos encontramos con la base secreta de Rosewood. Y bueno, gente, en el siguiente top nos encontramos con un sitio que yo creo que es uno de los sitios más curiosos y raros de todo el juego. Y os estoy hablando nada más ni nada menos que de la gasolinera más pequeña de Project Zomboid. Como podéis observar, estoy posicionada ahora mismo en dicho lugar y se trata de una gasolinera que se encuentra completamente pegada al borde norte del mapa. Tenéis que veniros prácticamente a la parte más del borde del juego para poder encontraros con uno de los lugares más curiosos de todo Project Zomboid. Y pues nada, gente, como podéis observar en pantalla, la gasolinera más pequeña del juego básicamente se trata de una papelera, un lugar para repostar y un cono de color naranja. Así que es un sitio muy interesante, sobre todo para visitar y hacer una base. Porque aquí tenemos una pequeña cabaña donde podemos colocar alguna que otra cama u otras cosas. Y después estamos en medio del bosque, así que es un sitio muy interesante a la hora de hacer una supervivencia en el bosque. Tenemos los recursos por aquí cerca, un sitio con acceso a gasolina infinita, si no nos encontramos con un generador. Y luego pues también estamos cerca de la carretera principal que nos puede llevar a Riverside o a otros lugares. Así que bueno, se trata de un sitio muy curioso, muy interesante y muy recomendable a la hora de visitar. Así que en este puesto os presento a la gasolinera más pequeña de todo el juego. Y pasamos directamente a otro lugar muy raro y bizarro sobre todo. Y estamos hablando del Pueblo Fantasma de Maldrao. Como podéis ver, estoy situada más o menos a la parte sureste de Maldrao, que es esta ciudad aquí. Y si nos desviamos por acá, en lo que es la parte del bosque cerca de la laguna y del camino de tierra, nos vamos a encontrar con el Pueblo Fantasma de Maldrao, gente. Vamos a tener, como estáis observando por aquí, un pequeño lago donde obtener algo de material acuoso en forma de agua para poder sobrevivir. Así que bueno, no es un lugar demasiado malo para hacer una base. Y también nos vamos a encontrar con una cosa que da bastante mal rollo, que es la iglesia del Pueblo Abandonado. Tiene un par de sillas, el atril donde colocar la Biblia, y es un sitio que me da un mal rollo, gente, que podéis flipar. Ya que en la parte de fuera nos vamos a encontrar con un cementerio con varias tumbas, que hace referencia a los habitantes que antes vivían en esta ciudad fantasma. Y bueno, pues las casas que nos podemos encontrar por aquí tampoco tienen mucha cosa. Son casas que están completamente abandonadas y que prácticamente no tienen nada más que basura. Como veis, tienen alguna que otra cosa, como una estufa y tal, pero se trata de un lugar muy creepy y que da muy mal rollo. Y de hecho me está dando todavía más mal rollo, ya que en mi partida me he encontrado con este establo, que tiene signos de interrogante, que hace referencia a que la textura del juego no ha sido bien cargada, ¿vale? Ya que aquí probablemente se haya quemado algo. Así que me da muy mal rollo, pero me parece que es un sitio muy interesante, curioso y sobre todo bizarro para enseñar. El pueblo fantasma de Maldrao. Y pasamos directamente a un lugar también muy extraño y bizarro, que no está demasiado lejos del anterior. Aquí estaba yo antes situada, que es el pueblo fantasma de Maldrao. Y si vamos un poquitito más hacia la derecha, nos vamos a encontrar con el campamento de verano de Maldrao. Que como estáis observando por aquí en pantalla, pues para poder acceder a él nos tenemos que estar por aquí desviando, en un pequeño camino de tierra y es un sitio bastante complicado al cual acceder. Que por cierto, tiene un buen lago para sobrevivir. Vamos a acercarnos a este pequeño campamento, moviéndonos por los caminos de tierra. Así que ya sabéis, como siempre, vais a tener que ir limpiándolos poco a poco, o de lo contrario, se va a llenar todo de árboles y no vais a ser capaces de llegar a vuestro destino. Y bueno, pues en el campamento de verano vamos a tener varios edificios, como este pequeño edificio grande, donde es básicamente la escuela donde los chavales y chavalas comen. Realmente es un muy buen sitio, ya que no hay demasiados zombies, por no decir que no hay ninguno, y podéis aprovechar ese hecho para poder hacer una buena base con vuestros amigos y amigas en multijugador, ¿vale? Tenéis varias habitaciones, un baño que tiene acceso a agua corriente, y realmente el único problema que vais a tener aquí es el tema de que tenéis que ir limpiando el camino y que no tenéis gasolina. Pero este campamento tiene también acceso a agua por parte del lago, así que está bastante bien. En la parte del norte del campamento también nos vamos a encontrar con otro edificio que también hace referencia al lugar donde los chavales del campamento de verano estaban viviendo, ¿vale? Tenemos varias plantas muy bonitas, con libros, relojes, ventanas, cosas muy chulas, y realmente se trata de un sitio muy bonito para ir a pasar unos días y también a sobrevivir, ya que como podéis observar podemos encontrar bastante luz y mola bastante este lugar. Pero tampoco nos hemos de olvidar que tenemos un par de cabañas en la parte noreste del campamento de verano, donde podemos hacer una base múltiple con nuestros amigos y amigas, haciendo que cada personaje se sitúe en una de las cabañas. Así que un sitio muy curioso, muy perdido en el bosque y muy bonito, el pequeño campamento de verano de Maldraud. Y ahora, gente, vamos a pasar a hablar del sitio que a mí, de manera sincera, más me gusta de esta lista, porque es muy curioso, da muy mal rollo y mola muchísimo. Estamos hablando del pueblo quemado. Sí, gente, en Project Zomboid hay un pueblo completamente devastado por las llamas que vamos a ver ahora mismo. Es muy fácil de encontrar, gente. Básicamente, aquí nos encontramos con Louisville y si tiramos un poquitito más hacia abajo, cerca de los campos de cultivo, nos vamos a encontrar directamente con el pueblo quemado. Como podéis observar, es un lugar impresionante, sobre todo para verlo, porque a nivel de loot no nos vamos a encontrar con nada porque está todo quemado. Pero, gente, al menos ir a visitarlo para observarlo es una experiencia espectacular. Podéis observar como todas las casas están quemadas y todo está destruido. A nivel de historia, este lugar tiene bastante, ya que el gobierno de Project Zomboid quemó esta ciudad a conciencia para poder frenar la infección zombie, pero no lo logró y nos encontramos con el problema de lo que está pasando en Project Zomboid con los zombies. Pero es un sitio muy interesante porque lo que tenemos es un sitio que, a nivel de historia, es de lo más importante de todo el juego, ya que nos habla de que el gobierno ha estado intentando ocultar el problema de la infección zombie mucho tiempo. Y bueno, a la hora de hacer una base, realmente no es mal sitio, ya que tenemos alguna que otra gasolinera funcional y no hay casi nada de zombies, porque como os acabo de comentar, todos han sido quemados por el gobierno de Project Zomboid, así que bastante bien. El mayor problema que vamos a tener aquí es el tema del loot, ¿vale? Porque, bueno, no vamos a tener prácticamente nada, a excepción de algún supermercado como estáis observando en pantalla, y también para poder tener un refugio es muy difícil, ya que todas las casas están quemadas. Así que, gente, si tenéis un buen coche, bastante gasolina y la oportunidad, veniros a visitar el pueblo quemado de Louisville, porque de verdad que es un sitio muy chulo y de lo más curioso que podéis ver en este juego. ¿Alguna vez has tenido ganas de ponerte a meter tiros a tus amigos, pero no has podido porque la ley de tu país no lo permite? Pues no te preocupes, porque en este puesto de cosas curiosas y lugares curiosos, te voy a enseñar un sitio para meter tiros en la cabeza a tus amigos. Simplemente te tienes que acercar un poco a Louisville, y si sigues un poco más hacia el sur de la ciudad quemada, te vas a encontrar con el campo de tiro de Louisville, un sitio muy curioso. Como su propio nombre indica, se trata de un campo de tiro muy interesante, donde tenemos pues varias partes donde protegernos de los disparos, así como un amplio lugar para poder probar nuestra puntería con las armas de fuego. Así que si queréis un buen sitio para poder probar vuestra escopeta de doble cañón, vuestro subfusil de asalto o lo que sea, veniros por aquí al campo de tiro de Louisville, porque es un lugar muy interesante a la parque curioso para probar ese tipo de cosas. Además de que también tiene un almacén donde os podéis encontrar un generador. Eso sí, a nivel de zombies tenemos que tener bastante cuidado, puesto que ya nos estamos acercando mucho a la ciudad de Louisville, y eso es significativo de que la cantidad de zombies que nos vamos a encontrar es bastante amplia. Pero bueno, como la mayoría de lugares en este vídeo, creo que merece muchísimo la pena que os vengáis por aquí a pasar un día, para poder observar el campo de tiro de Louisville, ya que es un sitio muy curioso y chulo de visitar. Y como ya sabéis, pronto en Project Zomboid se vienen animales y probablemente monturas en forma de caballos durante la Buiz 42. Y eso es algo muy bueno, puesto que en este puesto os voy a enseñar una pista de caballos que podéis encontraros en Project Zomboid, un sitio muy curioso y muy chulo de encontrar. Para poder llegar a la pista de caballos de Riverside, básicamente tenemos que estar cerca de Riverside, y meternos un poquitito hacia la parte más suroeste de la ciudad, donde nos vamos a encontrar con este pequeño lugar con muchas casas, y concretamente con la pista para los caballos. Va a tener varias partes, como podéis observar por aquí, nos estamos ahora mismo encontrando cerca del rancho. En este lugar vamos a poder meter a nuestros caballos cuando existan en el juego, y después con ellos podremos salir del rancho para empezar la carrera y probar la velocidad de nuestros amigos equinos. Ya que como podéis observar en pantalla, nos vamos a encontrar con un circuito de obstáculos, donde tendremos que ir probando a nuestros pequeños amigos los caballos para ver su potencial. Un lugar que ahora mismo en el juego no tiene sentido, ya que no hay caballos, pero que probablemente en un futuro sea de crucial importante. También tiene por aquí un circuito por si acaso se pone a llover, así no se van a poner a mojar nuestros amigos los caballos, y realmente no es el mejor sitio para hacer una base, pero sí que es muy bueno que si estáis cerca de Riverside, os paséis por aquí para poder echarle un ojo a este lugar tan curioso. Y pues nada gente, hasta aquí ha llegado el vídeo de los lugares más extraños de todo el juego de Project of Void. Espero que al menos uno de los lugares que haya enseñado en este vídeo no lo hayáis conocido gente. Y también me podéis dejar en los comentarios otros sitios que sean muy curiosos y que no haya comentado en este vídeo. Acordaros también de que ahora os podéis hacer miembros del canal de YoSoyNoah pagando básicamente un solo euro, y teniendo ventajas muy buenas como por ejemplo encuestas completamente exclusivas para los miembros y también saber qué vídeos voy a subir próximamente en el canal primeramente. Pues nada gente, yo por aquí me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!